Aquí también hay el poder de la droga, pero siento que hay una crítica sobre la droga, ¿no, Alonso? No me atrevería a llamarla madura, porque yo no creo que Danny Boyle haya madurado nunca, pero sí es más adulta, porque es una película más sobre las ilusiones perdidas de los personajes. Aquí es una película que se basa más en la decadencia de los personajes, en su reencuentro, en el fracaso de Renton, que tiene que regresar a Edimburgo después de haberle ido mal en Ámsterdam. Entonces, no es la misma película que la original, pero curiosamente creo que a los fans de la original les puede llegar de alguna manera, porque a final de cuentas, pues no sé cómo hayan crecido, pero yo creo que muchos crecieron igual que los personajes, ¿no? De las ilusiones de la juventud hacia las desilusiones de la edad adulta, ¿no? Dentro de todo no me parece mala, pero tampoco creo que sea lo que necesitaba una película ya considerada clásica como Trainspotting, ¿no? Sergio. La película está planteada como una reunión de exalumnos de la prepa, ¿no? Que se vuelven a encontrar 20 años después, pero la película misma también se siente así en la forma. Se siente un tanto anacrónica, un poquito desvencijada, y vemos a este Danny Boyle tratando de ver en retrospectiva los efectos que el paso del tiempo ha tenido en estos personajes, pues tan desagradables casi todos, pero que nos fueron presentados de una forma tan encantadora, ¿no? Y tan sugerente en la primera parte. Entonces, este nuevo acercamiento a mí me parece que se queda a medio camino de las dos cosas. No llega realmente como a evaluar los efectos del paso del tiempo. Me parece que hay ahí una tensión entre el desmadre, puedo decir, y la solemnidad retrospectiva que no llega a encajar muy bien. Yo creo que la película va a funcionar bien, digamos, durante dos fines de semana, pero creo que su efecto para encontrar un nicho en otra generación en la que le sigue, creo que no. Ajá. Creo que no. Hola, Jessica. Creo que esta película es sobre parálisis, mientras la primera era de movimiento, de dinamismo, de la heroína como expresión de la individualidad, sobre todo. Esta es sobre, tenemos estos personajes que realmente no han cambiado nada en esos 20 años, están paralizados, es totalmente un acto de nostalgia. Está padre en cuanto a que a veces la película está muy consciente de esto, o sea, a veces los personajes también se lo dicen, creo, no me acuerdo qué personajes son los que le dicen, es que tú estás turisteando en tu juventud, estás, estos, y estamos aquí por pura nostalgia. Y creo que es eso, porque empiezas a ver a Danny Boyle como uno de estos personajes que están reviviendo sus glorias pasadas un poquito. Sí, por eso, lo siento muy sincero en este regreso al pasado, porque creo que él lo hace de la misma manera que sus personajes. ¿Te damos ganas de ir a ver el dos o no? Sí. Oye, ok, bobo, bobo. De hecho, el tráiler tiene una cosa que me parecía muy interesante, que es asumir que eres vicioso, pero tratar de hacerte vicioso a cosas positivas, ¿no? Yo siento que ese arquetipo habita de repente en bastantes de nosotros, en varias personas. O sea, es algo que no puedes evitar, o sea, tener una adicción hacia algo, pero tratar de que eso sea algo positivo. Bueno, regresamos un momento para comentar películas más serias y más profundas.